Entonces, preparémonos ahorita, preparémonos todos ahora, y que sientan ellos que todo lo que le están pidiendo al imperialismo que le haga a Venezuela, se lo vamos nosotros a hacer a sus socios aquí. Y preparémonos, ¿saben lo que estoy hablando, verdad? Sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Y les voy a decir algo, al que se meta con un revolucionario, con un chavista, se mete con todos, se mete con todos y con todas, con todos y con todas. Todo eso que ellos le piden, los cobardes estos que no tienen el coraje de enfrentar ellos mismos la situación, sino que necesitan la bendición de su hermanito mayor, lo que están pidiéndole ellos, nosotros lo vamos a hacer aquí con ellos. Que nos digan lo que quieran, y vuelvo ahí, que una cosa es llamar al diablo y otra verlo venir. Son ellos los que están invocando la violencia, nosotros no estamos invocando la violencia, nosotros queremos la paz. Porque ellos tendrían que explicarle al país, ¿qué esperan ellos de unidades militares norteamericanas o de otros países cuando ingresen a Venezuela? ¿Qué es lo que ellos les están pidiendo a esas unidades militares? A esos hombres, a esas mujeres armadas que entren aquí, a esos mercenarios, ¿a qué van a venir? ¿A entregarles flores a las mujeres? ¿A atender a nuestros niños? Van a venir a matar, traen muerte.